Shalom Aleyhem, Hodesh, Tomu, Meborach para todos. Mezratayem, vamos un poquito a conocer con respecto al mes de Sibán. El mes de Sibán, como sabemos que los nombres, Nisaniar, Sibán, etcétera, son los nombres que recibieron los meses cuando Amisrael salió del exilio de Babel. Ya lo hablamos varias veces, no ahora vamos a extendernos. De todas maneras, el mes de Sibán en la Torah es llamado el mes tercero. Ajo de Yashlishi, como dice la Torah en Shmod Yutet, dice la Torah. Bajo de Yashlishi, letzet bene Yisrael, meretz mitraim, begomer. Al tercer mes que Amisrael salió de Mitraim y llegaron al desierto de Sinai, al Midbar Sinai, como ahora vamos a extendernos más. De todas maneras, Ajo de Yashlishi es el tercer mes. ¿Por qué el tercer mes? Tenemos Nisan, que es el primero de todos los meses, Iyar y Sibán, el tercero desde Nisan. Entonces, ese es el nombre de nuestro mes. Ajo de Yashlishi, hay que saber un dato técnico, de que siempre el mes de Sibán tiene solo un día de Rosh Hodesh, y eso es porque el mes anterior, el mes de Iyar, siempre es incompleto de 29 días. Eso hace de que el próximo mes, el mes de Sibán, tenga un solo día de Rosh Hodesh. Pero el mes de Sibán por sí mismo es completo, tiene 30 días. Ahora vamos un poquito a entrar con respecto a la fuerza de este mes. Al mes de Sibán, ¿qué fuerza espiritual ronda en este mes? La fuerza espiritual de este mes es nada más y nada menos que la unión, la unión total y máxima. Esta unión se manifiesta bien en la unión entre Amisrael por sí mismo, cada uno con su compañero, todo Amisrael junto, unión total y la unión con Akadosh Baruj Hu. La unión con Akadosh Baruj Hu es muy fácil de ver. ¿Por qué? Porque en este mes especial, justo en este mes, es cuando Akadosh Baruj Hu decidió de que va a ser entregada la Torah al pueblo de Israel. Y dice en Gajamim, como está escrito en Shira Shirim, que Yom Hatunato, el día de la Hatunah, de la boda de Akadosh Baruj Hu, es el día de la entrega de la Torah. Cuando Akadosh Baruj Hu se casa con el pueblo de Israel, eso es Matan Torah. ¿Y cuándo Matan Torah? En el mes de Sibán, el 6 de Sibán. ¿Por qué? Porque este es el mes que puede percibir, que puede recibir la entrega de la Torah, que es la unión máxima entre Akadosh Baruj Hu, entre el Creador y Amisrael. ¿Sabe que este mes es el que tiene la fuerza para que haya unión total entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu? Pero no solamente con Hashem, sino que también entre nosotros, la máxima unión es posible en este mes. ¿Por qué? Está escrito enseguida, después del primer versículo que dijimos, en el capítulo 19 de Shemot. En el segundo versículo nos dice la Torah, Se estacionó Amisrael frente a la montaña, frente a la montaña de Sinai, donde Amisrael recibe la Torah, pero está escrito en lenguaje singular, Se estacionó Amisrael, no se estacionaron, no Bayahanú, Bayahan, de acá aprenden los sabios, Bayahan significa que todo Amisrael estaba como si fuera una sola persona, es como que una sola persona estacionó aquí porque todos los corazones estaban completos y no había ningún tipo de discusión entre Amisrael, entre ellos, había unión total, ni siquiera discusiones Leshem Shamaim, que sabemos que son buenas las discusiones Leshem Shamaim, incluso se puede llegar a niveles muy elevados, personas que discuten por su opinión hasta el final, llevar la verdad hasta el final de la Torah, pero para recibir la Torah de manos de Akadosh Baruj Hu, hace falta estar por encima incluso de esa discusión, ningún tipo de discusión, unión completa, Shubá y unión completa, cuando Amisrael llegó a ese nivel, gracias a que es en el mes de Rosh Hodesh Sivan, que es el mes que está prodicio, para poder llegar a ese nivel espiritual, de que no haya ningún tipo de discusión, cuando Amisrael llega a ese nivel, ahí Amisrael puede recibir la Torah, vemos entonces que esa es la fuerza de este mes, bien entra Amisrael, bien con Akadosh Baruj Hu, unión total, y donde se ve que esa es la fuerza del mes, ya que el signo zodíaco, el mazal de este mes, de Sivan, es Teomim, Teomim es gemelos, Géminis, esto viene a enseñarnos que son dos, iguales, idénticos, no hay ninguna diferencia entre ellos, de acá aprenden Jajamim, de que esa es la fuerza de este mes, hay quienes dicen de que los gemelos, vienen a representar a Moshe y a Aarón, que se considera que están en un mismo nivel, y gracias a ellos, y no había ningún tipo de envidia entre ellos, como es sabido, y gracias a ellos recibimos la Torah, hay quienes quieren explicar de que es, con todos, gemelos, es todo Amisrael entre sí, que no hay discusiones, o también la relación con Akadosh Baruj Hu, como que no hay ningún tipo de diferencia, y vamos a ver acá un punto muy hermoso, hasta donde vemos que esa es la fuerza de este mes, y que es, y justo la Torah puede recaer en este mes, ya que esa es también la Torah, la unión máxima, como dijimos, entre Amisrael, y Akadosh Baruj Hu, y entre Amisrael por sí mismo, eso también es la base de la Torah, como es sabido con Rabi Akiva, de que la Torah viene con las tablas, con Lujota Brit, Lujota Eben, y está escrito en la Yon singular, Lujat está escrito, se dice Lujot, tablas, pero es Lujat, y bien enseñamos, nos dicen Jajamim, de que se veían exactamente iguales, las dos tablas se veían totalmente iguales, como si fueran gemelas, y más dicen Jajamim, también tenemos escritas cinco órdenes, cinco Tzibuim, en la primera tabla, que son las órdenes que tiene la persona para Conayem, y en la segunda, a la izquierda, tenemos las obligaciones que tiene Amisrael entre sí mismo, cinco y cinco, gemelos, unión, ningún tipo de diferencia, la máxima unión, todo eso está en el mes de Sivan, Sivan es el mes que puede percibir la máxima unión, y dicen Jajamim, bendito es el Kadosh Baruj Hu, que nos dio Torah triple, a un pueblo triple, gracias por medio del triple, y en el día triple, y en el mes triple, es decir, Torah triple, se refiere Torah Nevi'im Ktubim, todo esto hay que extendernos mucho, pero de todas maneras para conocer, Torah triple, a un pueblo triple, a Amisrael, que tienen Kohanim Levi'im Israel, por medio de un triple, que es Moshe Rabbeinu, que es el tercer hijo, tenemos Aarón y Miriam, y después Moshe Rabbeinu, y en el día triple, que es Amisrael tuvo que esperar tres días, y en el mes triple, en el mes tres, en el mes de Sivan, y por supuesto que hay mucho para profundizar, pero de todas maneras, el mes de Sivan es el mes especial, sabemos que el tres también habla con respecto a la unión, eso se ve también en el Manasebre Yit, en la creación del mundo, que el día tres, se dijo dos veces, quitó, todo esto tenemos que extendernos, de todas maneras, esa es la fuerza de este mes, aprovechemos este mes, para que podamos unirnos lo más posible, en este mes, y así mismo podamos recibir la Torah, y unirnos a Kaddosh Baruch Hu, de la mejor manera, para todos.